La Fiscalía Seccional presentó ante un juez penal municipal a cinco presuntos integrantes de una banda delincuencial de la ciudad de Cali, dedicada, según las investigaciones de las autoridades, a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes. Los cinco indiciados fueron detenidos durante operativos de registro y allanamientos en varias viviendas del oriente de esa ciudad por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo de unidades del Batallón de Policía Militar Nº 3 de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. Durante las audiencias concentradas, el ente investigador les imputará cargos como presuntos coautores de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. La Fiscalía Seccional logró conectar cuatro noticias criminales por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, en donde fueron identificadas seis víctimas de dicha banda.